Ah, qué mañana, qué mañana. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Qué Mañana. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Qué Mañana. Aquí estamos en la pantalla del 9, dispuestos a hacerte compañía durante dos horas. Con un montón de platos ricos, mucha información y la mejor compañía. Así que ya mismo te contamos de qué va hoy. Buen día, mis amigos, ¿cómo están? Hola, María. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? Bien, muy bien, me gusta esa camisa. ¿Te gusta? Es nueva. Ace Ventura. La película Cocktail con Tom Cruise. Escúchame, esto es gracias a las chicas, gracias a Vera y Paola. Ah, bien, perfecto. Gracias a todas las chicas de... Bien. A todas, aprovechamos y saludamos a Maquillaje, a Vecuario, a Vecuario, a Vecuario, a todos. A todas las chicas que siempre nos dejan divinos. Escúchame, milagros. Milagros a esta hora de la mañana. Chicos, a mí me hacen ver como una persona despierta, imagínate, pues es de lo que estamos hablando. Gracias, María. ¿Hoy por dónde nos paseás? Escúchame, hoy preparamos, pues a veces estoy cansado, viste, del chile. La actualidad. Entonces preparamos con la producción un super mega informe de recontra especial que se titula de cantantes, actores. Viste que no todos pueden hacer el salto, no todos tienen el mismo talento, no todos... Y te voy a contar de cantantes que han ganado premios máximos, además. Que no solamente han hecho el salto de, bueno, a ver, una peliculita, romántica... No. Seria, drama, tuc... Y después se han convertido en directores también. Números uno. Número uno. Se han convertido en directores que usaban pañuelos. Exacto, acá en la Argentina. Por ejemplo, el señor Leonor Orozco, que hoy no lo tenemos, pero es un claro ejemplo. Bien. ¿Me entendés? ¿El señor Ramón Ortega? Es otro, pero sí, lo tenemos acá. Perfecto, bien. ¿Te has hecho una producción en los 70, mi amor? Sí, claro, dejá de pensar algún otro. Pará, no me digas. ¿La calle Santa Fe? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? La calle Santa Fe, dice Arquero. Leo Mateo, dice... Le Vigli Cafaro, te tiro. Te tiré Le Vigli Cafaro. ¿Vigli Cafaro se convirtió en actor y director? No. Bueno, gracias. No es parte del informe. Juanito, ¿por qué no te retira, Juanito? Ponete de espalda, que es lo más me gusta. Por eso, por eso, Juanito... Por eso, Juanito, se fue en penitención. El sketch. Se autopenitenció. Claro, está bien, discriminante. Hola, mi amor. Me estoy llamando. Es lo único que yo te ve. ¿Vas a hacer ravioles hoy? No, ¿para qué te metés, Rinaldi? Esa es lo mismo. Tenía ganas de nombrarlo, Vigli Cafaro. De músico, actor. Sí, cantante, músico, actores. Algunos directores y, mi amor, con grandes premios en su carrera. Bien, perfecto. Los vas a recorrer, los vas a amar a todos. Me encanta, Maya. Bueno, vamos a viajar por el mundo. Ya conocemos los teléfonos inteligentes. Sí, obviamente, la gente inteligente. Sí, no, acá no. ¡Alleva, yo te veo! Bueno, vamos a hablar hoy de la ropa inteligente. Es como la tuya. Ya está entre nosotros y cumple funciones que no lo van a poder crear. Por ejemplo, una prenda que le compres a un bebito te puede durar hasta los cuatro años sin que se rompa impecable y el mismo tamaño. En un rato te muestro de qué se trata. Ropa inteligente, me gusta. Está muy bien el desafío, mirá qué bueno. Es casi que más inteligente que nosotros. Me gustaría yo tener una ropa inteligente que se vaya adaptando a los kilos que voy sumando acá. Bueno, podría aplicar, ¿eh? Podría aplicar con la textura y demás. O por lo menos que te diga, hoy te ponés esto, que te ordene, ¿no? O que me avise, ponen un jean, que cuando le voy a entrar al plato hoy me diga, dos de esto y no cierro. Que te avise. Es buena esa, ¿eh? Mirá que no cierro. Hasta acá. Si seguís, no cierro. Bueno, está bien, puede ser. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Cari, me gusta el desafío. Ay. Mirá, no, fresco, rico. Vamos a hacer una serie de paletas de helado. Mirá, quiero que vean. Mirá, voy a ir un poco. Tenemos estas marmoladas, mirá lo que son. Ay, qué me gusta. Esta. Fruticrema. Fruticrema. Y también tenemos una que es chiquitita, chiquitita, chiquitita. Mili, mini. Pasa que yo tengo chico chiquito, chicos. Claro, es verdad. Entonces, viste, tengo que regular la cantidad, porque si no llega hasta acá ya está todo chorrado. Entonces, este chiquitito, esta es de frutilla a la crema. Un clásico de frutilla a la crema y te voy a mostrar cómo se hace de forma caserita rápido. Esto es arándanos. Este es arándanos. Chiquito, que es meteadito. Qué buena pinta, ¿eh? Me gusta. Ah, claro, ahí están los arándanos. Bueno, bien, espectacular. Paletas caseras. Me gusta. El monedero a mi vieja para ir a comprar helado cuando pasaba heladero en el verano. Claro. Estaba durmiendo. Porque antes era con las moneditas. Ahora no para con una moneda. Ahora no para con una moneda. Ahora necesito una transferencia. Tenés ahora 12. ¿Cómo te pago helado? ¿Cuánto tiempo podría estar dando vuelta con el targopol? Sigan estando, ¿eh? En mi casa pasan. ¿Cuánto tiempo podría mantener eso? Y lo que pasa es que ahí adentro tiene una conservadora. Sí, no sé. Antes tenía hielo seco. Viste que ahora instale como un humo. Sí, sí, sí. Sí, y un poquito más también. Porque aparte por ahí se ablanda un poquito, pero a la noche lo vuelve a congelar y va. ¡Ping! Sí, claro. Bueno, escuchame. Los laburantes de la playa quizás hay que ponerle el lomo. Sí, no olvidate. Le mandamos un saludo grande. Versiones de ensaladas. Sí. Y es que linda mi sample. Ya te da el indicador de que hay variedad de colores, proteínas. Vamos a hacer más. Exactamente. Vamos a mezclar un poco de legumbres con cereales. Vamos a hacer una pasta con hidratos. Y vamos a usar trigo burgol también. Y muchos vegetales me parece que buenas ideas para salir un poquito de la mixta, de la ensalada. O del zanahorio y huevo. Exactamente. De lo clásico que está bueno, pero está bueno empezar a incursionar con otros productos. Una buena ensalada de estas contundente con pasta o con cereal, con arroz, es comida. Ah, obvio. Deja de ser guarnición. Yo lo tomo como plato principal, alguna de ellas, o para acompañar. Bueno, 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 bueno. Disculpame, pero acá... Acá hay desbalance, ¿eh? Acá. Chicos, perdón, disculpen, pero hoy me toca a mí. Ya te tocó, ya te tocó varias veces. Chao, chicos, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Mirá qué belleza. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Te lo voy a rellenar. No. Y mirá con qué. Mirá. Mirá todos estos productos que tenemos ahí. Sí. Onguito, tomatito seco. Tomate seco. Ya panceta, tomate seco, queso, ya está. Verdeo, no puedo fallar. Verdeo, no falla. Imposible que falle. Y te voy a enseñar a que si lo querés hacer en la parrilla, también lo podés hacer en la parrilla. ¿Pero relleno? Sí, obvio. Obvio. Mirá. Riquísimo. Me encanta. Amamos el vacío relleno. Lo estás viendo, ¿no? Te digo... Pero aparte mirá el color. Sí, lo miro, lo miro. Está en la veta, el color. Este veteadito me encanta. Este así, este marmoladito. Este marmoladito. Es tremendo. Grasita, carne, grasita, carne, grasita, carne. Es porque está bien. Y para mí, yo te digo, un gol bajito, bien bajadito. Abrirse la parte de atrás, dos parlantes en el medio de esto. Oh. Se cocina sola. Va. Vas, pero se empieza a juntar la gente atrás, como el flautista de Jamelín. Sí. Sí, es hermoso, hermoso. Bueno, esto lo vas a hacer relleno. Relleno. Bien. Con unas papas cuña, le vamos a meter ahí un poquito de cositas ricas. Perfecto. Hoy viene Puri, ¿eh? Hoy viene Puri, así que va a estar contenta con las ensaladas. Es verdad, es verdad. Y vamos a charlar un poquito de las calorías de las paletas, y que hay que darse gusto igual. Un poquito de todo con ella. Y va a hablar ella de calorías líquidas. ¿Y eso? Uno a veces dice, no, no comí nada, solo tomé, ojo, porque hay calorías en lo que tomamos, depende de qué tomemos. Apa. Guarda ahí, ¿eh? Guarda con eso. Y sobre todo en la fiesta, ¿qué? Una copita de coso, otra copita de otro coso, y ahí te vas poniendo calorías sin darte cuenta. Así que arrancamos. Ya nos metemos a cocinar, pero antes, Dani, de cantante actor. De cantante actor nacional e internacional. Y arrancamos con el sartenazo número 74.725. Para hablar nada más y nada menos que, si yo te digo Jailin Sarkisian, ¿Quién es? Jailin Sarkisian. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? Nada. Y yo te digo Cher, la rompe. Cher, cantante increíble. Mi amor, eso, ahí está. Y escuchamos con esto uno de los temas más conocidos, no de la primera etapa, sino de ahora, contemporánea en este tema. Bueno, ella arrancó con todo, porque arrancó como cantante, arrancó con un dúo, con su marido en ese momento, Sonia and Cher. Era tal el éxito que tenían que la televisión americana los contrató para hacer un show propio. Hicieron 33 capítulos, ¿viste? De esos programas en Estados Unidos que ellos se convierten en conductores, reciben, cantantes hacen sketch, y hacen musicales, y hacen todo. Bueno, tal fue el éxito en la década del 70, más precisamente del 70 y 77, que ella se dedicó más a la actuación, de a poco más, se metió más en la actuación. Y bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, películas como Hechizo de Luna, y también Sirenas, donde hacía una madre de tres hijas. Pero ella la rompió, sobre todo después de haberse presentado en recitales, programas de televisión, y todo, con dos películas, con Silkwood, no sé si la recuerdan, y con Teco Mussolini, con Maggie Smith, y con Lily Tomlin, que fueron realmente espectaculares, hizo un salto en su carrera, porque no era un cine de comedia, sino que eran de películas serias, con guión y con un mensaje, ¿entendés? Claro. Interesante. A ella la han llamado, cartelado, no solamente Cher, sino como la reina del pop, la reina del regreso, porque siempre que se retiró, y volvía con algo nuevo. Y la reina de la... Exactamente, y la reina de la invención, de volverse a reinventarse. Y también la emperatriz del pop. Todo esto convirtió en Cher, en un personaje, en una celebrity. Tal es así, que hace, ponerle tres, cuatro años, se ha hecho la obra de teatro, basada en la vida de Cher, porque son esas vidas que tienen de todo. Sí, claro. Que tienen maltrato, que tienen... Escándalo. Escándalo, separaciones, divorcios. Por ejemplo, este marido, que fueron el dúo más famoso, Sonia y Cher, dicen que Sonia se quedó con mucho billete, de parte de ella. Ella se separó, se reinventó, se operó. Y también lo que tiene Cher, es eso, estéticamente. Estéticamente ha cambiado, ochenta debe tener, está fantástica. Y la hemos visto, desde Teco en Mussolini, hasta hace poco, la segunda parte de Mamma Mía, no sé si la recuerdan. Sí, correcto. Es muy amiga de Mail Strip, y vamos a ver un fragmento de Hechizo de Luna. Después seguimos hablando, mira. Me equivoco en esta peluca, Nicolás Kate había tenido un accidente en el brazo, ¿verdad? En la mano, si no me equivoco. No, no, no. No, ¿De qué? Solo Gallagher puede apuntar el dedo a Loretta. Hijo del cito, cuánto pelo. Claro, él después perdió el pelo. Si me digas mi vida, te diré lo tuyo. Soy un perro, que ríe al perro de mí. ¿Cómo no estás traduciendo simultáneamente de mí? Es que no puedo hacer todo al mismo tiempo, Barbie. ¿Qué tal me queda el moño? Le dice él. El negro Bonaudo no sé. No, le está preguntando qué crema Santillaje está usando. ¿Cuándo te vas a operar? ¿Cuándo te operaste también? ¿Quién te hizo la carita? Bueno, nos recuerda el negro Bonaudo, que es el sobrino de Cópora, que por eso está trabajando. Pero aparte es talentoso, Nicolás Kate. Yo no solamente por eso. Chicos, acerca de Cher, ganó un Oscar. Gran escena. 49 premios ganados tiene y 91 nominaciones en su carrera. ¡Bien! Diferentes premios, ¿no? Oscar, Globo de Oro, Emmys y Grammys. Y eso porque no hablamos de su carrera como cantante, todos los premios que ha tenido, todos los álbumes que ha logrado en su vida. Es superior a la actriz. Exactamente. Chicos, acá tuvimos la primera parte de esta entrega de cantantes convertidos en actores y otros que han probado también como dibujos. ¿Cómo les ha ido? Después te lo voy a contar. Para, para, dejáme ver si adivino el que sigue. Tírame una data. Mujer. Un poquito más. Hoy, Tercer Elbor. ¿Hoy qué? Tercer Elbor. ¿Cómo? Tercer Elbor. Te hablé, te hablé, unas semanas, unos meses atrás, te hablé que había escrito un libro, Escándalo. Ah, ahora, pará, pará. Pertenece, es de las últimas representantes que participó en la última etapa del cine de oro, entre las grandes, ella muy jovencita, y hoy perdura, mega millonaria, recontra exitosa. Y ya no te puedo decir más nada. No, no estoy, ya lo voy a sacar. Por todos los datos que te tiré, me tendrías que decir, ya, Mariano. Ya lo voy a sacar. Lo que pasa es que me puse un delantal que justamente... ¿Te aprietas? No, no es ropa inteligente. Pero si fuese ropa inteligente, el delantal me diría... Ya lo tendría. Cosa. Exactamente. Y no te sopla. Bien. Las cosas nuevas al paciente le hacen muy bien, le encantan. Juegos. Sesiones grupales.